Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay ¡Esta de candela! ¡Esta es mi cura! ¡Esta es mi cura! ¡Esta es mi cura! ¡Esta es mi cura! Siempre estaba todo Se llama María ¿Te gusta sentir ese amor? Ese amor por lo mío Que me hace cometer locura Que yo pongo el mundo a sus pies Que no pase mi casa Fatiga ninguna Ya pasé mucha Me gusta Sentir ese amor, ese amor por mi casa Que me hace cometer locura Que yo pongo el mundo a sus pies Y verles con salud ¡Esta es mi cura! ¡Esta es mi cura! ¡Esta es mi cura! Vamos a orar por los novios ¿Vale? Para que Dios nos llene de bendición Y de gracia y de misericordia Y nosotros como siervos del Señor Y por la autoridad que Dios nos delega Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor Amén Así que yo rogaría que todo el que quiera Y pueda por favor cierre su ojo Y vamos a orar por estos jóvenes En el nombre del Señor stadtter trước Los dios No Se nos clare No Más muy No Ahora Ven Ahora Que nosotros Entonces Obetar Como Se nos Incluso Pero que nesse No Señor Salvo Que sea tu -se a Dios Que nos ilumine, que nos guíe, que nos ámbito de la verdad. Nos rogamos y suplicamos a ti, mamá, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Que vivan los novios! ¡Viva! Tú te lo has creído. Vete con tu mamá. Enrique Sol. Siempre discutimos por lo mismo. Anda y no te andes por la rama. Te guste o no te guste, la culpa es de tu mamá. Tu mare, corre ven, dile a tu mare. Que no eches más leña al fuego, que la cosa está que arde. Que arde, que la cosa está que arde. Tú te rubiñas conmigo, que a ti no te mata nadie. Tú te lo has creído. Lo que dice tu mare. Que eres la más guapa. Que pa' mí no vale. Tú te lo has creído. Lo que dice tu mare. Que eres la más guapa. Que pa' mí no vale. Que eres la más guapa. Anda y no tengas mala sombra. Niña, yo no sé lo que te pasa. Te guste o no te guste. Cada uno pa' su casa. Tu mare, corre, dile a tu mare. Que no eches leña al fuego, la cosa está que arde. Que arde, la cosa está que arde. Tú te la vas conmigo, y a ti no te quieren arde. Quintana, tú te has creído. Que no valgo yo pa' ti. Que tú eres muy presumida. Que no sirven las paredes. Tú te la has creído. Lo que dice tu mare. Que eres la más guapa. Que pa' mí no vale. Ya sí, cala tú. Tú te la has creído. Lo que dice tu mare. Que eres la más guapa. Que pa' mí no vale. Esa es. Ban, ban. Llegó este gasta. Lleguemos los gitanos con flow de canasta. Saca jordó, la jack y la pasta. Esto de giris y lo parto con gasta. Hueso mordico pa'l pan. No, tú ya la piso, la pato. Luego tú roneando. Ban, ban. Tu gritónita, ban, ban. Yo gusto de aquí. Tú te la has creído. Y no le pica ni nada. Que dice tu mare. Guapa. Que eres la más guapa. Let's go. Que pa' mí no vale. No, güey. Tú te la has creído. Esa es. Que dice tu mare. Allá. Que eres la más guapa. Que pa' mí no vale. Tu mare tomó la culpa y es por eso. Que pa' mí no vale. Vete, vete. Vete de mi vera. Que pa' mí no vale. Oye, con tu mare no, 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 que va. Que pa' mí no vale. Tú te has rumiñado conmigo. Y a ti no te manda nadie. Tu mare tiene la culpa, gitana. ¿Pero qué te ha pensado que eres guapa? Tu mare. Corre, metíle a tu mare. Que no eches más leña al fuego. Que la cosa está que arde. Que arde, gitana. Que arde. Que la cosa está que arde. Tú te has rumiñado conmigo. Y a ti no te manda nadie. Así cálate, desacátate y destaca. Ponte guapa, rompe no me digas que eres. Y el babaná te sabe, mamá. Dejemos el drama. Quítate ese pidgey, 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 pijama. Ponte bellísimo. Atene a la dama. Del día de bendy, la patrona. Viene con sustancia que ahora no duerme a dar una. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que papi no vale. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que papi no vale. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que papi no vale. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que papi no vale. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que papi no vale. Tu madre tuvo la culpa y es por eso, que papi no vale. Vete, vete, vete de mi vera, que papi no vale. Con tu madre no, 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 te vao, que papi no vale. Tú te arruineado conmigo, y a ti no te manda nadie. Tu madre tiene la culpa, gitana. ¿Pero qué te ha pensado, que eres guapa? Tu madre, corre, metile a tu madre, que no eches más leña a fuego, que la cosa está que arde. Qué arde, que la cosa está que arde. Tú te arruineado conmigo, y a ti no te manda nadie. Así cálate, desacátate, y destaca, ponte guapa, rompe no me digas que eres. Y el babaná te sabe, mamá, dejemos el drama. Quítate ese pidge, 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 pijama. Ponte bellísimo, aténle a la dama. De día de vendí, la patrona. Viene con sustancia, que no duerme el caboná. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa, que pa' mí no vale. Tú te lo has creído, lo que dice tu madre, que eres la más guapa. Viene con sustancia, que eres la más guapa, que eres la más guapa, que eres la más guapa. Viene con sustancia, 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 que eres la más guapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué será? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? 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 ¿Por qué? ¿Por qué será? 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 ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué? 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que la vida que tú tenés está sabio, corona, que la vida que tú tenés está sabio, corona. Que el que quiera honrar, que se por teme, que se por teme, que el que quiera honrar, que se por teme, que se por teme. ¡Señores, tengo un pinete! ¡Viva la honra de los pibes! ¡Señores, tengo una silla! ¡Viva la honra de todos los pibes! ¡Viva la honra de todos los pibes! ¡Tirititero! ¡Tirititero! ¡En ese coño tienes el lucero! ¡Tirititero! ¡Tirititero! ¡En ese coño tienes el lucero! ¡Señores, tengo un tesoro! ¡Señores, tengo un tesoro! ¡Viva la honra de los pibes! 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 ¡Viva la honra de ¡Viva la honra de todos los campos! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Se lo puede, se lo merece. Se lo puede, se lo merece. Se lo puede, se lo merece. Se lo merece, 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 se lo merece. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice... Un segundo, podemos hacer un compás así, todo así. Un segundo, podemos hacer un compás así, todo así. Un segundo, podemos hacer un compás así, todo así. Un segundo, podemos hacer un compás así, todo así. Y dice... Un segundo, podemos hacer un compás... Un segundo, podemos hacer... Un segundo, podemos hacer un compás... 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 Un segundo, podemos hacer... Un segundo, podemos hacer un compás... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy lo que creerá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que ser el tiempo En el momento en que todos me pisa Porque te dice, no, no, no... ¡Ya! ¡Ya! Contras a la vida la vaquete con tus manos ¿Oye? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 No me acuerdo, no me acuerdo Tu río, el corazón me tuve Cientos, cientos, cientos de ti ¡Vení la vida a mí! Tú sentes así con ti hasta la luz ¡Vení! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo quiero ser el hombre aquel que tú soñabas Poco a poco quiero demostrarte todo sin un reproche Sabe Dios lo que junto los dos sentimos esa noche Solo quiero besar tus labios sobre mí Solo serás la última emoción Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorar Así lentamente corazón podría amar Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorar Enamorada Tan si lentamente con tu corazón podría amar Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorar Tan si lentamente con tu corazón podría amar Tan si lentamente con tu corazón podría amar Al fin te encontré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!